El primer opening de Jujutsu Kaisen publicado en 2020 ha vuelto a tomar relevancia al presentarnos un presagio importante del manga. Este opening es visualmente muy hermoso y uno de mis favoritos por la pintura que estás viendo acá. Es una recreación del almuerzo sobre la hierba de Claude Monet y representa las últimas palabras del abuelo de Yuji que se rodee de gente y no muera solo. La historia detrás de la pintura referenciada por Estudio Mapa es muy interesante. Fue pintada por Claudio Monet, sin embargo es una copia o una recreación de la pintura de Edouard Manet, otro artista francés, que causó mucho revuelo con esta pintura que utilizaba un estilo realista, diferenciándose mucho de la que acabas de ver de Claudio, siendo como una foto, recibiendo en gran parte críticas constructivas por su estilo y su falta de profundidad. Además de presentar a una mujer totalmente desnuda con dos hombres platicando como si nada, dos dandis que son el hermano del pintor y su cuñado. La mujer es una musa creada en base a las dos mujeres más importantes del pintor, por lo tanto causa mucho revuelo el hecho de que dos hombres ajenos a él estén ahí como ignorando la situación. Así, Claude Monet se decidió a hacer su pintura más apegado a los cánones de la época que es esta que es referenciada por Estudio Mapa, y que representa la evolución de Yuji a lo largo de la serie, teniendo también un primer guiño con el personaje de Junpei y su destino en la serie. De esta pintura hay varias versiones y se van agregando más personajes conforme avanza la trama. Ahora, advirtiendo de spoilers a los que únicamente vean el anime, toca hablar de cosas reveladas recientemente en el manga 264, así que advertidos, vamos a las expansiones de dominio. Después de mucho desarrollo de personaje, Yuji ha enviado a su cuna o la versión de su cuna que vivía dentro de él a una estación de tren. Su dominio es esta espera para ir a otro sitio y se ha revelado que todo el tiempo el opening 1 en esta escena escondía el spoiler que recientemente fue dibujado por Jeje, con su cuna y Yuji en esta estación de tren donde él le irá a otro sitio. En el opening vemos como está lleno como Yuji ahogado hasta los pies mientras un pez flota, lo cual me parece una referencia a Dagon, que es el único pececito que vemos acá. El dominio de Yuji podría ser similar al de Mahito que tiene gran influencia en este opening, junto con Junpei en la pintura, siendo dos elementos importantes de esta introducción. Por lo tanto, me parece importante señalarlo, además que Mahito nos da el primer presagio funesco o el primer spoiler oculto que es lo que le va a ocurrir a Novara en Shibuya. Como dijo Jeje, desde el inicio ya estaba planteado el destino de Goyo siendo sellado porque estaba rotísimo. Sin embargo, la mano de Mahito y el ojo son dos referencias importantísimas que nos adelantaban el final de Novara y su terrible muerte en Shibuya. Uno de los elementos por los cuales me gusta volver a ver los animes desde el principio es ir encontrando estas pistas dejadas por los autores. En este caso, si te gusta Novara o si quieres ver cómo se van construyendo estos presagios, puedes visitar el tercer episodio de Jujutsu Kaisen, que es cuando precisamente introducen al personaje y también nos dan este spoiler en la cara y en el anime de cómo va a morir Novara cuando se encuentra a su primer maldición. Y es que Goyo advertía que las maldiciones de los pueblos y de las ciudades son muy diferentes entre sí. Es por eso que descubriremos cómo Novara al momento de acabar con su primer maldición de ciudad, esta maldición que parece un ángel o un serafín hecho de ojos, parecía adelantar el final de Novara recibiendo una herida en el mismo sitio, en los ojos, sobre todo en su ojo, siendo ahí donde Majito le toca para utilizar su maldición y asesinarla, como lo había hecho también con Nanami Kento. Acá se nos da un primer vistazo, un primer adelanto o presagio de lo que ocurrirá, siendo que Novara reconstruye lo que será su propio fallecimiento. Es de esas escenas que choquean y nos dejan en claro que desde un inicio, así como Goda, Gege Agutami ya estaba cocinando, ya había prendido el fuego para cocinar y había que dejarlo únicamente hacer lo suyo. Let him cock. Volviendo al opening, después de la primera modificación con Junpei, es decir, cuando es retirado de la pintura por lo que le ocurre al ser asesinado por Majito, es que vemos el dominio de su cuna y el dedo que se ha comido Yuji, los dos dedos o tres que tenía hasta entonces, los cuales crecen como una raíz de un árbol. Vemos a su cuna sentado en el trono o en este trono donde está su dominio y precisamente está sentado en el dominio de Itadori en la estación de tren que va justo después en escenas, después que se ve en frente a frente, pasamos a lo que es el dominio de nuestro gallo. Por lo tanto, podría ser un dominio que cree otra dimensión similar a su cuna y conectado a él. Me parece un detalle fantástico como están hilados de esta manera. Como dije en mi análisis, no es coincidencia que en el capítulo 264 haya vuelto a aparecer Yogo y justamente el sensei haya hablado acerca de cómo desde ese primer enfrentamiento contra Yogo había planeado que tenían que retirar al profe Goyo. Y es que otra escena importante en un tren o una estación de tren ocurre precisamente con el tren de Shibuya durante el incidente cuando están todos los disfrazados, todos los cosplayados y es parte del plan de Majito para poder atrapar al profe Goyo con el Goku Monkyo. Este evento importantísimo que marca el inicio de los eventos de Shibuya pues tiene lugar en el andén de las vías del tren, lo cual podría estar sumamente conectado. Además que cuando utilizan el Goku Monkyo y pasa ese minuto eterno que describe Geto para poder sellar a Satoru Goyo. Bueno, no Geto, Kenyaku. Kenyaku describe que la sorpresa que va a recibir Satoru Goyo al ver el cuerpo original de su guru Geto sería un minuto en el cual tendrían que sellarlo con el Goku Monkyo aprovechando ese flujo de emociones que estaba ocurriendo en el cuerpo de Goyo después de pasar corriendo entre todos los disfrazados que estaban en las vías del tren y supuestamente pasaron como seis meses o algo así en un tiempo extraño para Goyo mientras los estaba atravesando. Fue así como su desgaste y ese minuto fue de suma importancia para terminar sellándolo en el Goku Monkyo. ¿Qué piensas? ¿Tiene una conexión importante el tren o por qué Gege ha estado dibujando estos elementos importantes conectados a este medio de transporte?